Hermanos, Dios bendiga hermanos, realmente ha sido precioso Dios en concedernos estar estos días compartiendo los dos primeros días temas referentes al matrimonio, por eso ustedes quizás no vino pero se da cuenta que hay caracteres alegóricos que hablan de las delicias del matrimonio confiamos hermanos que los conceptos y la palabra que se virtió nos sirvan para ponerla por obra porque un consejo puede ser excelente consejo pero si solo se escucha y no se pone por obra y quedó a veces uno dice yo quisiera un consejo tremendo para mi vida y se le da pero no lo pone en práctica entonces no es tanto el consejo sino el que estemos dispuestos con ayuda del Señor a ponerlo por obra y estoy consciente hermanos que los dos días, los dos noches que estuvimos compartiendo la palabra en este tema hermanos no es suficiente todavía, hay mucho más que aprender pero oremos a Dios para que en la iglesia siempre haya esa palabra dirigida al matrimonio, haya palabra que también nos oriente en cuanto a lo espiritual a como consagrarnos más porque eso es lo que nos queda hermanos yo siempre he creído que se abren iglesias evangélicas de todo color, sabor y mal olor hermanos por todos lados pero entre más iglesias evangélicas más salvo deberían de haber pero entre más iglesias se abren más vacías están las iglesias porque ya no hayan donde ir las personas porque andan buscando no se que la iglesia perfecta, la iglesia donde no me puche la iglesia donde yo pueda hacer lo que yo creo en el evangelio pero eso no es correcto hermanos la iglesia del Señor es una tiene muchos nombres pero es una y lo que importa es que donde estemos brillemos para el Señor que seamos luz a las naciones que seamos la sal de la tierra dice la Biblia dice que debemos ser la sal de la tierra porque no porque si la sal no pone sabor entonces para que sirve dice que se tira el muladar y si se tira la calle para que toda la pisotee entonces la sal debe dar su sabor y la iglesia debe ser sal en este mundo así es que como siempre hermanos agradeciendo al Señor también la invitación de su pastor y rogando que usted siga avanzando cada día que no se quede atrás hoy que no hubo culto en la mañana yo que pensé que se iba a llenar un poco más en la noche pero como dijo el hermano hay muchos que quisieran venir y no pueden hay muchos que dicen un día visitar una iglesia pero no lo hacen y hay otros que no quieren venir a la iglesia eso es tan peor todavía amén o para que no seamos de ellos nosotros bueno no voy a predicarte eso hermano porque ya lo vi muy alegre pero vamos a abrir la Biblia para que leamos juntos hermanos una porción que la encontramos en el libro de los Salmos libro de Salmo vamos a leer si usted puede acompañarnos hermanos al capítulo 92 capítulo número 92 del libro de los Salmos aleluya gloria a Dios libro precioso hermanos y tú del de los Salmos no sé si dicen en a eso el libro de los Salmos es precioso yo sé que hay muchos que tienen la costumbre de leer cinco Salmos diarios si usted lee cinco Salmos diarios usted va a leer todo el libro de los Salmos en un mes porque son 150 Salmos pero no sólo lee el 23 o sólo el 91 porque eso hasta el diablo se lo sabe leamos toda la Biblia pero en el capítulo 92 y a partir del versículo 12 leemos la palabra de Dios que dice el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia amén oramos juntos Padre y buen Dios que estás en los cielos Señor te damos gracias esta tarde esta noche porque ya estamos reunidos te hemos adorado Dios hemos exaltado tu nombre nos hemos saludado en amor fraternal y ahora Señor nos disponemos para así mismo ser iluminados ser consolados y fortalecidos exhortados por tu palabra Señor abrimos nuestro entendimiento nuestra mente y corazón Señor para que sea tu palabra la que nos hable nos instruya y nos haga comprender tu soberana voluntad desechamos todo pensamiento contrario que se oponga a la obediencia de tu palabra y rogamos que durante ella es predicada milagros de sanidad de prodigio se han hecho en tu pueblo Padre salva al que no te conoce liberta al oprimido restaura al caído renueva la fuerza de tu pueblo Espíritu de Dios cúbrenos dirígenos por Jesús lo rogamos y por Jesús lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesús amén amén tengo que decirle hermano pensé que estaba solo en este lugar no lo oí a orar pero puede sentarse hermanos no debería haber permiso de castigo pero siéntese no, no, en serio hermano cuando decimos orar oremos porque eso es muestra de lo que hermanos es nuestra práctica en la iglesia como también en la casa voy hermano a rogarle su atención yo le prometo ser muy sencillo en el pensamiento yo creo que hermanos hemos alcanzado algún grado de madurez voy a decirlo como para que ya podamos tener más o menos idea acerca de lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros yo le doy una porción de la escritura hermanos conocida y quisiera hermanos con la ayuda del Señor hablar con respecto a como nosotros debemos aplicar por lo menos cinco aspectos cinco detalles que nos van a ayudar hermanos a fortalecernos y a cementarnos en la vida espiritual dijera cinco aspectos cinco elementos que nosotros debemos hermanos sin duda practicarlos ponerlos en práctica para que a través de esto hermanos nosotros podamos cimentarnos podamos afirmarnos en la vida espiritual no hay duda hermanos que todos sabemos que arribar a la vida cristiana es de alguna manera fácil hermanos los inicios de la vida cristiana si usted recuerda yo creo que todo comenzó hermanos cuando un día abrimos nuestro corazón a cristo y como dice el Pablo los romanos confesamos con nuestra boca que jesús es el señor lo creemos en el corazón que el señor fue levantado de los muertos y dice la palabra el que lo confiesa con su boca y el que lo cree en su corazón dice viene a ser salvo el acto de la salvación el momento de la conversión hermanos yo creo que todos lo recordamos yo recuerdo muy bien la fecha recuerdo la hora el lugar cuando yo le entregué mi vida a cristo yo lo recuerdo muy bien hermanos es mi segundo cumpleaños y usted usted ya ese mi aniversario de boda se acuerda hermano se va a acordar cuando se va a cristo pero yo me recuerdo muy bien recuerdo hermano fue una casa fíjese fue una casa iglesia así casa iglesia la llamo yo porque no era un templo no era algo suntuoso no tenía bancas tenía una silla de madera estaba muy pequeño yo pero recuerdo hermanos como el predicador hablaba acerca de la condición del pecado y recuerdo los versículos que años posteriores yo vine a memorizar cuando hermano me involucré en el estudio de la biblia y yo me recuerdo que la porción que el predicador decía era hermanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios fíjese hermano cuando se predica el evangelio así uno se sorprende porque el hijo se anda hablando de otras cosas el predicador decía hermanos que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios ¿sabe cuál fue el problema? que yo no me sentía pecador como mucha gente que está en la iglesia y dice eso no es para mí yo seré malo pero no tanto mire yo 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 no soy como el vecino borracho mal educado si pero de algún pie cojea yo era igual yo no reconocía mi pecado oye el predicador todos los pecados si serán ellos decía yo allá tú decía yo pero el mensaje comenzó hermanos el Espíritu Santo con la palabra porque pasa al otro versículo que dice la paga del pecado es muerte imagínense primero yo no me sentía pecador segundo no me sentía merecedor de la condenación pero la palabra no miente la palabra de Dios es viva y eficaz y cuando dice que el resultado del pecado es la muerte es porque la muerte lo que sobrevendrá al pecado es un mensaje yo no lo olvido pero no olvido sobre todo el llamado a los pies de Cristo y no lo olvido hermano porque cuando el predicador invitó a aceptar a Cristo yo no levanté la mano como es costumbre a mí me levantaron la mano así como no cuando le decía cuantos quieren darle la vida a Cristo yo oyendo con los ojos bien pelados estaba en la primera banca y cuantos quieren recibir a Jesús como salvador yo no entendía eso y levanté la mano los que quieran aceptar a Cristo nadie la levantaba y de repente alguien pam me pegó un codazo y yo la levanté si se lo confieso y dijo el predicador aquí va a pasar un joven yo pasé y hicieron una oración no me recuerdo la oración pero ahora entiendo que fue una oración de fe y me metieron a un cuarto y la persona que me dio la explicación de lo que había hecho yo no olvido las palabras me dijo tú has nacido de nuevo ahora comienzas una vida nueva yo todavía no entendía me regalaron un nuevo testamento azulito el Gedeón se acuerda muchos todavía lo guardan de recuerdo así como la Biblia también la tienen de recuerdo pero yo recuerdo bien eso y salí de ese lugar y fui contento a la casa a mi casa y llegué ahí estaban mis padres todavía acostados y yo llegué con la noticia acepté a Jesús y ¿saben qué me dijeron? vaya me dijeron ni ellos entendían pero les narro esto porque ese fue el inicio de la vida espiritual ese fue el comienzo ahora lo que iba a pasar imagínense estamos hablando prácticamente del año 70 y algo no le voy a decir la cuenta porque van a hacer cuenta cuántos años tengan pero fue en aquellos años han pasado tantos años hermanos y como que fue allá y uno dice hermanos llegar a la vida cristiana al momento de hermanos nacer otra vez de alguna manera es fácil ¿sabe qué es lo difícil? mantenerse continuar perseverar eso quiere ganar miren llegar a chillar a alguien más de cocodrilo es fácil aceptar a Cristo porque le pullaron las costillas o porque hermanos ¿quién no acepta a Cristo cuando se está muriendo? por ejemplo yo siempre he dicho que los que están en la cárcel ahí se buscan a Dios hermanos cuando alguien está en el hospital yo acabo de estar tres días en el hospital hermanos ¿ahí quién nos unía Dios? ¿quién no dice Dios mío ahora sí ahora sí pero perseverar lo que cuesta yo quiero agregar un elemento más perseverar firme en la vida espiritual eso es más difícil y es difícil no porque Dios hermanos no sea suficientemente en sostenernos Isaías dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar su oído no se ha agravado para oír o sea Dios sigue siendo el mismo Dios no pasa de moda los hombres cambian de moda las iglesias cambian de moda los humanos cambiamos Dios no cambia Dios es el mismo la Biblia es la misma el cielo y la tierra pasarán la palabra del Señor nunca pasará la Biblia no cambia la Biblia no tiene variación pero entonces cuando hablamos de la continuidad de la vida cristiana uno debe preguntarse que tipo de vida espiritual es la que Dios desea porque Dios nos llamó al fracaso Dios nos llamó al triunfo Dios nos llamó a la conquista Dios nos llamó a ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó que es Jesucristo Dios no tiene fracasados Dios no tiene hermano casualidades todo está en el plan perfecto de Dios Dios nos llamó a ser fracasados Dios nos llamó a ser calientabancas sin agravar lo presente Dios nos llamó a ser gente hermano acomodada de domingo en la iglesia Dios nos llamó tampoco a andar del tingo al tango buscando la perfección en una iglesia Dios nos llamó a ser victoriosos no por la iglesia no hermano por una persona sino porque Dios es capaz de daros un tipo de vida está está entendiendo Dios nos llama a gente para que siga en su miseria espiritual como Dios te va a llamar y tú vas a seguir todavía dependiendo de la Tidenor Dios no te va a llamar para que tú cuando tengas problemas vayas a consultar a la bruja o al brujo Dios nos ha llamado para volver atrás como dice el canto volver atrás no puedo más Dios nos llamó para eso Dios nos llamó para ser victoriosos Dios nos llamó para ser como dice ese salmo como hermano la palmera aleluya a mí me gusta como David hermano esto es un canto que David lo cantaba el día de reposo dice si usted lee el principio del capítulo 92 el día de reposo David cantaba este canto es un canto y decía el justo florecerá como la palmera que era de entender eso a usted que entendemos esa figura usted ha visto las palmeras que es lo que es descriptivo de una palmera hermano que es alta para empezar es alta segundo el tronco es bien flaco pero mire hermano cuando vienen las tempestades huracanes tormentas usted ve los robles las selvas en el piso pero la palmera está de pie usted firme y cuál es el secreto la raíz como la raíz de la palmera el tronco es más ociente y arriba un montón de cocos pero usted no mira la raíz pero cuando usted le paga un jardinero para que arranque una palmera le cobra mucho usted la pide porque no será mucho ese poquito le dice usted es que la raíz de la palmera es grande es como la del bambú usted conoce la historia del bambú no yo sé que no pero pregunten de la novela el bambú o del partido o del barça pregunten fíjese que es interesante porque el bambú los primeros siete años crece para abajo para abajo está siempre un bambú y nunca crece no sube es que estas cosas no sirven dice me dieron un cato por libra en el vivero no está creciendo para abajo siete años y después de los siete años comienza a crecer para arriba usted ha visto en nuestros países las casas de bambú o cosas que hacen con bambú que cuáles 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 la 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 hermanos voy a decirlo uno de los de los de los beneficios del bambú que es elástico no se quiebra otro tipo de firmeza entonces dice dice David que el justo hablando del cristiano del creyente dice que va a dar flor como la palmera luego dice crecerá como un cedro en el líbano usted ha visto los cedros del líbano los ha visto ya fue al líbano no no son cedros simplemente son cedros pero David está hablando de la religión del líbano está hablando de un árbol grueso eso está hablando la idea la idea es firmeza ahora como decía son cinco los aspectos que yo quisiera señalar con usted de cómo queremos nosotros mantenernos firmes y por qué hablamos de esto hermano porque uno de los grandes problemas de los cristianos es que nos cuesta ser firmes somos muy variables ¿verdad hermano? somos como las olas del mar usted puede hablar con un cristiano y decir hermano ¿cómo está? aleluya para un campeón aleluya lucha y al rato lo mira ¿qué tal hermano? no me anden que el chamo me anden en sigla son cristianos lunáticos y de eso hay un montón aquí en Las Vegas y en California también y en todo el mundo pero por qué son así por qué somos variantes por qué ahora sí hermano ella estaría en la iglesia ella era el culto pero por qué variamos porque uno de los elementos de los cinco que voy a señalar es que para mantenerse firme no debemos olvidar quién nos formó a nosotros nosotros no debemos olvidar quién nos formó quién nos creó o sea no debemos apartarlo de Dios porque si nosotros analizamos hermano nuestra humanidad nosotros somos flacos hablando espiritualmente nosotros nos quebramos hermano nosotros somos bien sentimentales nosotros cualquier cosa nos quiebra hermano somos tan débiles que si vemos a alguien que cae ay cayó el fulano yo siento que yo caigo y por qué vas a caer tú siempre estamos buscando nosotros copiar lo malo hermano lo bueno no copiamos entonces no olvides quién te formó no olvides que tú no vienes del chango tú no eres producto de la evolución la Biblia dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos oiga pueblo suyo somos o sea a ti no te llamó la religión a ti no te llamó el predicador ni la denominación ni la misión X hay cristianos que dicen yo ahí me moriré en iglesia como que estaban en la religión tradicional que uno así decía antes donde mi abuela me dejó ahí no voy a morir y como la abuela era bien astuta le decía si usted hijo si usted se aparta de la santa madre iglesia que su abuela le enseñó se va a pudrir en el no en el manicomio pero en el purgatorio y ni purgatorio no hay para empezar ese invento en los curas no hay purgatorio se muere sin Cristo va al infierno se muere con Cristo va al cielo punto por eso la gente anda velando a las almas en pena los muertos ya se murieron los muertos nada saben a los viejos te daré miedo a los muertos Dios los hizo Dios es el que te fortalece Dios es el que te ciña de poder Dios es el que perfecciona tu camino Jesús dijo sin mi nada podés hacer la firmeza no tiene de otro elemento la firmeza no tiene que porque el vecino que está a la par tuya es cristiano hermanos es como los que dicen yo soy cristiano porque mi papá son cristianos tus papás son cristianos tú que eres yo le pregunto a los jóvenes porque hay jóvenes que dicen yo soy evangélico porque mi mamá diapodiza tu mamá diapodiza tú que eres o aquí pueden haber esposos que dicen no la evangélica es mi mujer pero ahí estoy yo como estás porque el día que Cristo venga la salvación es individual no importa que seas el hijo del pastor o la esposa del pastor lo que importa es que tu vida dependa de Dios para firmarte por eso el primer elemento sería para florecer para estar firme es nunca olvides de donde tú saliste y Dios te forma y luego dice el versículo 13 que el que florece como esa palmera y como cerro de viva dice que será plantado en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerá oye donde donde se fortalece la vida que está en Cristo en que se fortalece en Dios ya dijimos en Dios pero donde se busca de Dios en la iglesia si exacto un segundo elemento para mantenerse firme nunca olvides hermano el tiempo y el lugar de la oración sabe el gran problema de los cristianos de este tiempo moderno hermano es que no oramos mucho o no oramos nada nosotros somos hermanos hemos caído en el error de creer que la oración se puede sustituir y hay gente que dice mire yo no oro tanto pero canto mire yo no oro tanto pero voy a mi iglesia ¿para qué vienes? la oración se sustituye y no le puede decir hermano que no ore en su totalidad porque si usted no era en su totalidad usted sería un cabal pero no estoy hablando de eso me imagino que cuando come ahora me imagino no sé por lo menos dice gracias a Dios por los frijoles en el nombre de Jesús amén para adentro pero estamos hablando de tener un lugar y un tiempo específico de oración ¿por qué vienen hermanos las tentaciones? porque Satanás nunca va a descansar en su propósito de hacerte caer de la gracia el Señor lo dijo el diablo cual león rugiente oye anda buscando ¿qué anda buscando? nos dice que los devora a todos ¿a quién? ¿y quién es la presa fácil de devorar? si bien lo sabe Satanás no va a atacar a alguien que está en un tiempo de oración lo va a atacar pero no lo puede se te va a atacar puede ser que estés orando y empiecen a caérselas por los cuadros y tú digas están asustando el diablo quiere meterte en miedo hay muchos cristianos hermanos que sus faltas se deben a la falta de oración porque las tentaciones a todos nos vienen hermanos y Jesús lo dijo y a mí me gusta y siempre me ha sorprendido como el Señor le advierte a los discípulos les dice orar para que no como dice para que no entréis que hacemos nosotros oramos cuando ya la regamos o no ay Señor perdóname porque me eché los tragos ay Señor perdóname porque vi pornografía ay Señor perdóname porque no fui al cultivo fui al baile porque no oraba antes y por eso Jesús le dijo a los discípulos ustedes son hombres de poca fe ah entonces Jesús enséñanos a orar enséñanos a orar el problema es que no ustedes ni oraran porque el Señor le dijo si tuvieran la fe de un grano de mostaza oraran entonces ni eso tiene y por eso hermano uno no debe olvidar tener un tiempo y un lugar de oración yo no sé hermanos cuál es su oración o su cuarto de guerra como le llaman por esa película que salió no sé será al lado de su recámara será allá en el trabajo será en el comedor porque los rojillos de su esposo no la dejan dormir yo no sé pero tiene que haber un tiempo muchos dicen hermano yo no puedo orar porque le sirvo al Señor y no tengo tiempo de orar usted no debería ni servir siquiera usted no es apto para servir ¿cómo va a dar lo que no tiene? solo lo que usted va a hacer cuando ore por un hermano solo se aplica algo de saliva y no va a servir nada y usted sabe que en iglesia hay mucha gente que no quiere que lo ministre los servidores porque no ministra nada son vacíos solo saliva tienen y reciba y reciba 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 ¿qué va a recibir si usted no tiene? ¡Lulia! ese es como ese loco brujo que decía reciban paz y que Dios los bendiga ¿cómo van a decir un brujo si es del diablo? pero usted si usted tiene un tiempo de oración y tiene un lugar de oración no lo abandone pues regresa la cámara secreta regresa ¿quiere ver usted milagros? no deje de orar ¿quiere ver vencer sus tentaciones? no deje de orar ¿quiere sentirse fuerte en iglesia? aunque usted ve muchas debilidades en los hermanos no deje de orar no es la culpa la gente por eso por eso el señor le dijo se recuerda cuando el señor apareció después que resucitó apareció a los discípulos ¿quién no estaba? ¿se acuerda de Tomás? el divino llegó a Jesús y le apareció a los discípulos que estaban orando orando estaban y Tomás no estaba y Jesús se les apareció y lo reconocieron y dijeron Jesús cumpliste tu promesa Jesús está el divino y desapareció Jesús y ahora estaba llegando campante Tomás con muchos hermanos todos destemplados llegan al culto y hay culto ahora dice si aquí siempre va a haber culto y entra a la iglesia o y entra donde estaban reunidos más bien una casa y los discípulos emocionados Tomás hemos visto al señor lo hemos visto puro cuento ustedes dijo ustedes comenzar me quieren a mí ya había perdido la nota yo no les creo digo ustedes fueron porque falta un día me quieren hacer sentir mal hasta que no miren su costado y sus marcas en las manos no creeré a Dios así que no me estén molestando hermanos porque un día que falta el culto no es pecado otro vez será y dice que otra vez fue y volvió a aparecer Jesús pero ahí estaba Tomás y le dijo Tomás le dijo con que tú quieres ver mi mamá toca pues le dijo quiere ver mi costado mete la mano aquí y le dije ¿qué le dijo? le dijo sé creyente porque la oración es la que a nosotros nos estimula la fe ¿sabe por qué muchos cristianos nunca hermanos nunca prosperan y avanzan en su vida espiritual? ¿por qué le dijo y usted le puede echar la culpa a la iglesia y que el problema son los valores de la iglesia es que no me gusta como toca el baterista como toca el bajista como tocan las las coristas no me caen en pie nada le gusta no es que a mi no me gusta estar en la iglesia tendrían que sacarla de ahí ofrende pues el problema es la oración ya no ora no va a ser con las rodillas y empieza a chuparse los dientes amén aleluya oh Jesus son las iglesias tenemos que en la iglesia yo los miro allá aquí no sé como yo estaba viendo para acá no me di cuenta pero ahí está aleluya señor llena llena y usted amén oh my God Jesus porque somos el reflejo y tampoco digo que si usted grita como la llorona es porque Dios la va a oír no digo eso pero nunca olvide que el tiempo en oración el señor dijo esto con lo cual tenía el segundo punto dijo orad en secreto para que vuestro padre que os mire en secreto os recompense el público nosotros somos el efecto de lo que hacemos en secreto con Dios amén hermano número tres un elemento que nosotros debemos hermano practicar para fortalecer nuestra vida espiritual es hermano que nosotros no abandonemos nuestro lugar de poder porque el versículo más adelante es interesante dice aún en la vejez fructificará estarán vigorosos y verdes hermano que es lo que da poder a la iglesia que es lo que Jesús le dijo a los discípulos antes de partir recibiréis poder venga pues lo que es interesante y usted tiene que hacer una lección para esa gente que piensa que el poder recae en tener dinero en la iglesia y ese no es el poder de la iglesia ni de los locales tampoco en Guatemala hay una elección más grande que el mall de aquí de Las Vegas pues no significa que haya poder ahí pero dice fructificará aún en la vejez va a ser el verde ser eso habla de poder o sea pueden pasar hermano los años de vida cristiana pero que te mantiene vigente que te mantiene vigente y cual pues si el Espíritu Santo claro pero debe buscarlo meterte con Dios cuando se borra por el Espíritu vas al frente no que te quede esa no es porque ustedes son miedosos en la última banca se sientan todos no es porque es más fácil dormirse allá o más fácil ir al baño una levantaría horrible que les agarra mucho es 10 de buscar al Espíritu Santo una oración del Espíritu tu lugar de poder 120 se reunieron en Pentecostés y que estaban haciendo cuando el Espíritu Santo se derramó no estaban comiendo pupusas ni tamales ni chuchitos ni tacos oye las iglesias como que eso atrae las ventas allá en la calle no es eso lo que atrae usted le puede regalar comida a la gente para que vayan en este día que no regalen comida ya no vienen pero si vienen por el Espíritu si tienen hambre y sed de justicia si tienen hambre por la palabra si quieren mantener el lugar de poder del Espíritu eso es lo que la iglesia debe ofrecer y que cuando la gente venga vea que los que ya estamos aquí lo dejamos en nuestro lugar de poder y nos gozamos y hay un alivamiento y el Espíritu Santo se mueve porque todos estamos hermanos volcados a la búsqueda de ese poder usted se recuerda de Daniel hermano el profeta se acuerda yo voy a dar dos ejemplos el de Daniel de Busta porque dice que Daniel fue llevado cautivo joven a Babilonia y desde que llega a Babilonia el Espíritu de Dios estaba sobre él y se consagró a Dios con los jóvenes aquellos saldrán les haya de Nebo se acuerda y eran jóvenes que hermanos sobresalían porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos fueron lanzados al hordo de fuego y no les pasó nada porque el Espíritu estaba con ellos Daniel fue lanzado al foso de los riones no les pasó nada porque el Espíritu estaba con él pero dice que pasaron 75 años ya no era el mismo joven ya estaba viejito ya no era el mismo rey ya no era el mismo rey Darío ahora estaba otro rey y ese rey se le ocurrió hacer un gran pecado gracias hermano y fue el pecado de utilizar de utilizar los utensilios sagrados que le robaron a los judíos y llevarlos al palacio del rey y embriagarse con ellos y entonces viene Dios y hace que una mano aparezca en la pared y escriba una escritura menemene te quiero un parcín y dice que el rey se afligió se le cruzaron las piernas tembló y mandó llevar a todos sus brujos para que le pudiesen descifrar que quería decir eso y ninguno pudo y entonces viene y le dicen al rey hay un hombre un viejito le dijeron en tu reino ese viejito parece que tiene el espíritu de los dioses mandarle a llamar tal vez que le decifra y mandarle a llamar a Daniel imagínese que el joven que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ya no llegó corriendo llegó con su bastón y le pregunta al rey asustado tú eres el mismo Daniel que en los días de la cautividad en los días de mi padre fue traído y el espíritu de los dioses estaba sobre él es el mismo Daniel si dijo soy el mismo viejo pero el mismo o sea el cristiano fervoroso chispudo no pasa de moda el aguado es el que se queda atrás siempre el que varía cada rato el que es lunático así como está la luna así está de gozoso hoy en día viene la megaluna va a estar bien gozoso porque viene la luna llena después cuando la luna es banana son cristianos bananos pero Daniel no soy el mismo le digo te voy a dar riqueza si me si me interpretas lo que es ahí no quiero nada pero te voy a interpretar porque el espíritu de Dios está sobre mí ahí dice que tu reino ha sido pesado fuiste hallado falco y te vas a morir punto ya me voy era el mismo el otro ejemplo se acuerda usted de Caleb se acuerda de Caleb amen que quien fue Caleb que hizo exacto gracias hermano así que tengo que preguntar porque usted dice muchas veces porque dice a ti Caleb fue uno de los dos testigos que fue enviado por Moisés a reconocer la tierra prometida y cuando vienen los doce de dar el informe diez dijeron la tierra es linda fluye leche y miel pero nos van a hacer pedazos los que reinan ahí y solo Jonatán y Caleb dijeron un momento Josué y Caleb dijeron un momento dijeron cállense Dios está con nosotros Dios Dios nos ha prometido tierra que fluye leche y miel hablaron en el espíritu no fracasaron ni cobardes hablaron con firmeza porque el espíritu está sobre ellos y viene Moisés y le dice a Caleb por cuanto tú hablaste en el espíritu se te va a dar la tierra que reconociste porque porque Caleb dio un monte y dijo a mí me gusta aquí cuando conquistemos esta tierra que me lo den a mí y ¿sabes cuánto tiempo pasó? más de cuarenta años ochenta exacto más de cuarenta y yo Caleb ya viejo porque habían pasado ochenta años ya no era joven y le dice a Josué que era el que estaba en turno Josué le dijo aquí vengo por lo que Dios me prometió él dijo que si no era yo me mantenía fiel me daría la tierra y me da el monte que está y yo aquí vengo dámelo y sé que pelear por él voy a pelear el viejito de ochenta años y hoy hermanos los cristianos viejos por su tiempo en la iglesia y viejos de edad son los más amañados de la iglesia son los que más trabajos ponen hoy no voy pastor hoy no siento disculpe pastor quiero un mes de descanso si quiere va tomarse un año y piérdase pero que tiene el espíritu de Dios y no olvido de dónde viene su poder ese parece un niño de veinte años siempre está ahí chispudo siempre está dispuesto como la hermana también involucrado en la obra amen el gozo del Señor amen el espíritu de Dios vienen las tempestades pero como ha puesto la palabra por obra y se ha cimentado una roca que es Cristo da fruto nunca el pide que su poder no depende de un privilegio en la iglesia hay gente que se le quita el privilegio y se va bien brava como que sube el privilegio si eso es prestable ya cuando viene diciembre o enero que son los llamados ya empiezan a ver si me llaman yo siento que no me van a llamar que come que adivina ustedes pero el que sabe que no ha dejado su lugar de clamor ni de donde viene y su fuente de poder ese dice seguiré aserviendo hasta que me vaya de esta tierra y el espíritu le da testimonio porque aún en la lejez va a fructificar amén número 4 le dije que son 5 y aguanten para poder ser firme en la vida espiritual hermanos nunca abandonemos nuestro hermanos lugar de poder ya lo dijimos pero también de compañerismo hermanos nosotros cantamos yo te amo en el amor del Señor pero realmente hermanos nos amamos o hablamos de nuestro hermano hablamos de la iglesia donde comemos esa es una gran mala costumbre de los cristianos ahora nunca olvide hermano le voy a decir esto nunca olvide hacer amigos en el Señor lo van a necesitar lo van a necesitar ¿qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ya estaba finalizando su ministerio ya no los llamaré si algo los llamaré amigos ¿se acuerdan que Jesús muy pocas veces se le ve sol ¿qué necesidad tenía Jesús oiga de estar relacionado con un Pedro que era más bravucón que saber quién buena oreja ¿qué necesidad tenía Jesús de ser amigo de Juan de Pedro de Judas de Lázaro de María y Marta ¿por qué ese es amigo de ellos? porque él promovió el compañerismo pues nosotros hermanos somos tan raros que termina el culto y salimos corriendo como habla que lleva el diablo y nunca nos preocupamos ¿cómo está hermano? ¿cómo la he ido? si alguien no llega a la iglesia y llega como a los 15 días vaya apareció el peine así no va a ganar a nadie usted en la iglesia ¿por qué no le pregunta disculpe hermano que estaba enfermo disculpe que no lo visité por eso mucha gente en la iglesia puede haber buena palabra pero los que estamos ahí somos bravos somos descuidados somos desamorados somos toscos porque nos creemos muy santurrones en la iglesia usted ha ido a un buen restaurante hermano alguna vez a comer aquí hay muy buenos restaurantes y hay unos pésimos aquí también usted ve algún lugar hermano donde la comida no es muy buena pero la atención es preciosa allá en California con los pastores vamos los martes yo los invito siempre a comer los martes que nos reunimos vamos a un lugar mexicano ahí nos faltan las moscas ¿no? si se meten no falta la música esa de de banda porque tiene una rocola que retumba solo con rancheras que dan cola olor a graserillo que hay pero nos atienden hermano cuando saben que somos pastores yo me recuerdo una vez mi esposa conoce ahí el moscito le gusta ir a comer cierto plato conoce una de las meseras y una vez me llamó la atención ¿por qué? eran bien atentas con nosotros y todo fue porque un día nos preguntaron ¿y ustedes de qué trabajan? somos pastores desde que vimos somos pastores nos atendían y un día le dije ¿por qué? ustedes son bien atentas con nosotros y me dijo porque ustedes no son majaderos y también porque dan buena propina dijo pero pregúntenos a nosotros hermano ¿por qué van ahí? porque hacen unas tortillas hermano eso es todo lo bueno pero sobre todo porque son atentos yo sé que es el trabajo de ellos yo sé que se lo hacen por la propina pero ¿y por qué en la iglesia hermano donde se supone debe haber amor nos metemos puñaladas en la espalda abriendo a nuestro hermano y si supieran ustedes que mucha gente se ha ido de esta iglesia porque ustedes han hablado de ellos y los han tratado mal y nunca se olvide que en la iglesia nos necesitamos todos hermano nunca lo olvide y nunca olvide también que el mismo Jesús que murió por usted murió por el hermano que se fue porque usted lo despreció ¿sabe que en la Biblia dañar al hermano es considerar un homicidio o un suicidio cuando usted habla de su hermano ¿quién se cree? santurrón carnal hasta le dijo el diablo no lo baja muchas veces ¿pero qué ha hecho usted por su hermano? pero el día que usted tenga necesidad yo le aseguro que lo que más va a decir es que la gente tenga misericordia de usted entonces ponga su palabra en remojo porque con la misma regla que usted mide con la mismita se la van a poner a usted entonces nunca olvide que necesitamos tener compañerismo para ser fortalecidos ¿qué es lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42 dice que la iglesia del Señor perseveraba en la doctrina de los apóstoles en las oraciones el partimiento del pan a ver a cuánto usted ha invitado a comer alguna vez hermano pero si le gusta que lo inviten a comer a usted yo vengo con una hermana esposa de un pastor que en su iglesia donde ella se congrega porque su pastor es pastor asociado donde es el pastor general la esposa del pastor organiza cumpleaños para todas las esposas de pastores ella es la única que nunca lleva regalos pero a ella cuando cumpleaños todo el mundo le da pero así es nunca sembramos y nos olvidamos más bien que al sembrar vamos a cosechar cuando usted siembra va a cosechar algo ¿verdad? y cuando usted no siembra no cosecha nada entonces nunca olviden en lugar de compañerismo ame su iglesia hermano respete cuide su iglesia porque los enemigos de la cruz quieren dañar la iglesia nunca vaya a hablar de su iglesia porque si no usted es de acuerdo con esta iglesia pide al espíritu que lo lleve a una iglesia donde se sienta bien pero no hable de donde come no dañe la obra porque las paredes oyen y usted piensa que nada oye cuando usted está hablando de su hermano en la misma iglesia eso solo en el mundo se da cuando porque en el mundo son traicioneros en la iglesia no podemos no debemos hacer eso cuando usted está en contacto con gente que daña la obra usted la daña porque de que habla de la iglesia aquí debemos ser amigos y ser más que amigos hermanos en Cristo versículo 15 para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza y que en el Señor no hay injusticia cinco le dije verdad entonces el quinto sería hermano para fortalecernos no nos desconectemos oiga de la protección pastoral y es que hay mucha tela que cortar hermano a mí yo le voy a decir algo hermano yo amo la iglesia que Dios me ha puesto a cuidar la amo mucho hermano por 24 años no 23 años Dios me ha permitido cuidar la iglesia he sido pastor de una sola iglesia gracias al Señor y hemos llegado a tener un vínculo con la congregación siempre me sorprenden en mis cumpleaños y a mí me gusta que muchos hermanos tienen este dicho y lo digo pero la gloria del Señor él sabe dicen hermano usted es mi pastor y yo le digo y nada le faltará le digo pero fíjese que interesante dice usted es mi pastor y lo que usted diga pastor para mí es voz de Dios fíjese y si uno fuera un pastor de esos que se sienten como gallito en Teja o la última Pepsi en el desierto yo puedo decir jaja los tengo en la bolsa pero fíjese que no porque el día que usted diga algo ellos crean que es de Dios pero no es de Dios usted lo va a hundir pero que lindo hermanos que la gran mayoría de los miembros se deja cuidar consulta hay hermanos que me han preguntado cosas triviales mi hermano pastor yo quiero un consejo y yo le digo que será este hermano que le pasará no es que hermano si usted no me da un consejo pastor yo no sé me he dormido pero el Señor me puso que le preguntara a usted hermano es un consejo que usted me puede ayudar y no lo aflige hermano y que es lo que necesita saber hermano no sé hermano si comprar mi esposo un vestido azul o un vestido rojo cosas así porque los pastores para eso estamos para proteger porque por ejemplo si un miembro mío me lo andan son sacando cualquiera cualquiera que salió no por la puerta sino que se saltó el muro para llevarse mi oreja yo voy a ser aquí pero también déjese cuidar usted porque si esta es su iglesia ame su iglesia ame su pastor déjese proteger por el pastor pero si aquí no es su iglesia usted está de paso aquí es un motel para usted va y regrese a su casa o vaya a la casa suya pero si esta es su casa aquí Dios ha puesto reglas que no son aplicables a todas las iglesias que en una iglesia cantan parado y aquí sentados gloria a Dios yo voy a predicar iglesias donde cantan parado dos horas y yo me siento no es que voy a predicar 40 minutos parado y cuando predico todos están durmiendo se ponen que estuvieron parados dos horas pero yo no hubiera cambiar la regla alguien va a llegar a predicar y no estar parado sentado sino de afirmarnos en el Señor entonces nunca nunca diga que usted va a ser una golondida que va a ser verano usted solo no necesito al pastor no y para que lo voy a consultar a él si él es un inexperto vaya a buscarse un profeta vaya a buscar a alguien que si le dé palabra como usted dice pero si aquí es su lugar déjese cuidar por el pastor déjese ministrar por él por él usted cree que los pastores no nos equivocamos yo me equivoco mucho pero Dios sabe que nuestra intención es como dice el versículo que usted pueda anunciar que Jehová es la fortaleza que de recto y que él no hay injusticia y mira estos cinco elementos saber de donde venimos no dejar nuestro lugar de oración nuestro tiempo de oración no dejar el compañerismo no dejar hermano la protección el compañerismo el poder y no dejar de ser protegido por nuestro pastor usted como ve que no va a crecer termino yo siempre he escuchado esa expresión hermano yo tengo tantos años de evangélico que bueno le digo yo pero pero todos esos años ha estado firme o han sido años como tobogán porque también me dijo yo tengo 50 años hermano se le van carricó yo he fundado iglesias yo pensé que la escritura ha fundado pero amén le dije yo y se me ocurrió decirle pero de esos 50 años hermano ¿cuánto has estado firme? ah no ahí sí me dijo ahí no tanto ah vale porque usted puede ser aquellos que dicen que tienen 50 años de evangélico pero 10 entrando y saliendo de la iglesia otros 10 sin congregarse otros 10 criticando 10 y a la gana 5 medio congregándose y 5 congregándose total 5 porque no es el tiempo es nuestro corazón para honrar a Dios usted puede tener 10 días en la iglesia evangélica pero firme o debe tener 30 años pero firme entonces ¿cómo se va a firmar? si usted no mantiene su lugar que nadie te mueva hermano si oyes cantos de sirena yo sé que has oído decir ayúdame usted está no sé por qué está ahí dígale que no importa estoy ahí porque Dios me tiene ahí y ya no lo van a molestar pero se ve porque lo molesta porque usted abre el corazón si hermano tiene razón yo no he crecido ahí si no he crecido vaya donde crezca pues que le den buena palabra que le den un buen gerber un red bull espiritual y que lo maten de una vez de la fuerza que me van a dar y recuerde que estamos en tiempos peligrosos donde el amor de muchos se ha enfriado donde se está apostatando con la fe donde hoy se ofrece la luna y las estrellas a cambio de nada de una vida licenciosa ¿me acuerdas? que hay hombres engañadores amadores de sí mismos que no respetarán al rebaño nunca olvide eso le ha dado bien y yo le aseguro que Dios le va a hacer reflexionar que donde Dios lo tiene fortaleciéndose siga hermano siga y como dijo Pablo Timoteo si Dios te va a decir otra cosa él te lo va a decir pero no la gente porque la gente habla según su condición cuando alguien está amargado habla amargura cuando alguien está alegre habla alegría cuando alguien está enojado habla enojado pero cuando uno está en Dios habla lo que es de Dios vamos a orar hermano cierre sus ojos y viene su rostro en un momento vamos a orar aleluya no deje nunca olvide hermano quien lo formó nunca olvide quien le llamó quien lo hizo no abandone su tiempo de oración ni su lugar no abandone el lugar donde usted recibe poder no abandone el poder que tiene el compañerismo hermano nos necesitamos cuidemos nuestras relaciones en la iglesia y nunca se desconecta de la protección pastoral a los pastores no nos interesa su dinero hermano todos ofrendamos en la iglesia para bendecir la obra pero nosotros no vamos en pos del dinero yo sé que han salido mercaderes del evangelio yo sé que hay peridera de dinero en muchos lugares pero aquí no es peridera de dinero hermano aquí nuestro interés es que usted crezca se fortalezca y sobre todo que cuando suene la trompeta nos vayamos todos con el Señor para que cuando vuelca el príncipe de los pastores Jesucristo a nosotros los pastores dicen nos dará la corona de gloria a usted le dará la corona de vida corona de justicia corona incorruptible hay mucho hermano que uno puede perder cuando uno no se fortalece nos ha tocado vivir tiempos difíciles hermano hoy es difícil muy difícil mantenerse firme por causa de la maldad el enfriamiento de muchos y porque el tiempo del anticristo se acerca hermano el Señor dijo y puso el ejemplo de la iglesia de la odisea la iglesia que había perdido el primer amor la iglesia que se había enfriado que no seamos esa iglesia que seamos el remanente fiel que se ha fortalecido en Dios quizás usted le ha tocado esta época vivir la vida cristiana sin embargo en la escritura de los hebreos dice en el capítulo número 11 y 12 dice el capítulo 12 que que nos despojemos de todo peso del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús aquellos hombres y mujeres del pasado nos dan ejemplo porque no se dieron un ápice a dejar de crecer de fortalecerse en el Señor pero pedimos la buena batalla de la fe hermanos echemos mano de la vida eterna a la cual fuimos llamados pon tus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe recuerda que Él te llamó y recuerda que dio testimonio ante Poncio Pilato y no se acobardó sino que subió a la cruz y ahí entregó su vida y ahora está con nosotros en la presencia de su Espíritu para motivarnos habilitarnos alentarnos empoderarnos fortalecernos abrázalo sumétete al Señor porque un poquito más y el que ha de venir vendrá no tardará el Señor aleluya aleluya pide fuerza al Señor esta noche pide fuerza al Señor si han venido desánimos a tu vida si te has sentido invitado a renunciar no lo hagas hermanos sigue adelante tú no estás solo ni sola el Señor está contigo no confíes en los hombres confía en el Señor Dios pondrá en tu camino las personas que te van a alentar Dios encontrarán tu camino los elementos que te van a ayudar pero búscale no te apoyes en tu propia prudencia no cometas el error de los fracasados no cometas el error de los cobardes que no permanecieron firmes siga adelante hermano te espera la corona de vida te espera la corona de justicia la corona incorruptible el cual el Señor dará a todos los que aman que han peleado la batalla de la fe que se han abstenido de todo para correr la carrera inaventurado serás cuando el Señor aparece en los cielos y te halle haciendo así toma fuerza en el Señor hermano toma fuerza en el Señor si ha venido la lucha toma fuerza dígame Señor llena mi copa llena mi copa Espíritu Santo fortaleceme Espíritu Santo consúmeme ayúdame ayúdame Espíritu Santo te necesito te necesito Espíritu Santo confieso mi necesidad de ti necesito la palabra necesito el consejo necesito depender de ti Señor abre mis sentidos espirituales ame entender en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios cuando hace tu corazón hermano Dios cuando hace tus pensamientos y las intenciones de tu vida si tu intención es permanecer firme Dios te va a honrar porque Dios honra a los que le honran si tu deseo es honrar a Dios sigue haciéndolo Dios Dios no desprecia el corazón contrito y humillado aleluya esta noche hermanos antes de finalizar yo le pido que baje sus manos un momento porque yo quiero invitar que es una invitación a toda aquella persona que quizás nunca usted amigo amiga ha considerado la posibilidad de ser una vida para Dios pero una vida que se mantiene firme quiero decirle algo que quizás usted ha sido testigo de malos ejemplos de personas que no quieren perseverar pero eso no significa que usted no puede hacer la variante que usted pueda ser diferente porque el que persevera en cuidar a los suyos es Dios y Dios nunca abandona a su pueblo Dios nunca abandona a su escogido podrán venir debilidades infidelidades pero Dios permanece fiel por eso esta noche yo le invito si usted amigo o amiga usted siente en su corazón rendible su corazón y vida a Cristo usted está sintiendo la necesidad de ponerse en las manos de un Dios tan poderoso que como dice su palabra te guardará hasta el día final no intentes agradar a Dios tú solo dile Señor ayúdame y toma mi corazón yo me tomo de tus manos quieres aclarar a Cristo esta noche porque no levantas su mano queremos orar por usted porque no comienza una vida nueva hoy de la mano de Dios y comienza a poder en práctica estos principios a tener presente quien lo hizo quien lo hizo quien lo formó a no dejar su lugar de búsqueda de oración de poder a tener una nueva familia en Cristo porque somos familia en el Señor y a tener la bendición de la palabra a través de un siervo que le oriente que usted bendice a Jesús porque no levanta su mano queremos orar por usted o quizás usted desea reconciliarse con el Señor quizás usted hermano no vio en algún lugar donde usted estaba compañerismo no había palabra no había presencia de Dios pero el Señor lo ha estado trayendo aquí y usted ha estado sintiendo la presencia del Señor en los cantos en la palabra en la administración no quisiera usted hermano regresar o hermana regresar a la comunión con Dios reconcílese esta noche si desea hacer levante su mano queremos orar por usted vuelva regrese porque usted más que nadie sabe que los días son finales y que Jesús viene por una iglesia sin mancha sin arruga en comunión con Él mi último llamado quiere reconciliarse levante su mano hoy queremos orar por usted aleluya quiero pedirle que se ponga de pie hermano toda la iglesia del Señor y levante sus manos con libertad vamos a cantar un canto al Señor como una oración Espíritu Santo te necesito manda tu fuego a este lugar tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo llena este lugar vamos a decirlo Espíritu Santo Espíritu Santo te necesito manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo solo anhelo solo anhelo mirar tu gloria y majestad tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo y en este lugar Espíritu Santo así es manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo llena este lugar llena este lugar Aleluya Aleluya Adórelo Alabe a Dios hermanos porque a tiempo a tiempo nos ame Señor gracias gracias Jesús a ti la gloria Señor Amén Dios los bendiga hermanitos adelante que es la orden del Señor Amén 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 Amén